Vox sigue creciendo mientras Teodoro García Egea del Partido Popular nos dice que hay que votar a Pablo Casado y no a Santiago Abascal para acabar con Pedro Sánchez y el Partido Socialista que vuelve a hacer el ridículo una vez más. Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo, vídeo de lunes 2 de agosto para comentar unas declaraciones maravillosas de Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, que la verdad es que cada vez que habla el lanzador de huesos de aceituna sube el pan, como se suele decir. Y ya estaréis viendo en pantalla como García Egea llama a los votantes de Vox a votar a Pablo Casado porque nadie duda de que va a ganar y por lo tanto nos dice que hay que aglutinar el voto en Pablo Casado. Bueno, yo por supuesto el primer mensaje que hay que lanzarle a Teodoro García Egea es que espere sentado porque dudo mucho que los votantes de Vox vayan a volver al Partido Popular, dudo mucho que los votantes de Vox vayan a volver al partido que les engañó en 2011 y en posteriores elecciones, que le dieron una pedazo de mayoría absoluta a Mariano Rajoy para poder cambiar, bueno, digamos, el rumbo de este país, lo cambió más o menos a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, dejó todas las leyes de la izquierda y así nos va con todas las imposiciones ideológicas progres imperando en la sociedad y, bueno, pues sin ningún tipo de oposición al respecto, ¿no? Por lo tanto, que el Partido Popular tenga una vez más que salir con todo el tema de lo del voto útil, aglutinar el voto para derrotar a Pedro Sánchez y demás, a mí me parece sinceramente de partido pequeño porque cuando la única opción o el único motivo que tú puedes ofrecer o que tienes que ofrecer a los votantes es simplemente aglutinen el voto, hagamos una especie de voto útil para que no gane el otro y no tienes ningún tipo de propuesta programática o medidas atractivas hacia el votante, hacia el electorado, sino que simplemente es vota con miedo, no sea que ganen los otros, pues a mí sinceramente me parece de partido pequeño, por lo tanto, si el Partido Popular tuviese un programa sólido, sensato, de sentido común y no se bajara los pantalones, pues no tendría que apelar a estas tonterías como es el tema del voto útil, sino que apelaría a sus excelentes medidas y a su excelente programa. Como sus medidas y su programa, pues no es que tengan mucha excelencia, pues normal o lógico que tengan que apelar a esta figura del voto útil, que además es una tontería porque desde el momento en que desaparece Ciudadanos y por notar ya solamente hay dos partidos alternativos al PSOE y a Unidas Podemos, y digo alternativos porque aquí el único partido de verdad diferente es Vox porque el Partido Popular es Consenso Progre como los otros dos, pero desde el momento en que desaparece el tercer partido y por tanto ya hay el mismo número de partidos a un lado y a otro, lo del voto útil ya es absurdo, ya da exactamente igual porque solamente hay dos partidos en ambos bloques muy entre comillas, por supuesto, porque el Partido Popular evidentemente no está en ningún bloque con Vox, ¿no? Por tanto, el Partido Popular lo que tendría que hacerse, la pregunta o la reflexión es, tenemos una ley electoral de mierda que sobre representa a los partidos golpistas, independentistas, regionalistas y nacionalistas porque tuvimos que hacerle una ley electoral a su medida porque si no se nos enfadaban y hombre, claro, no hay que enfadar a los golpistas y a los independentistas y eso hace que estén súper sobre representados en el Congreso y son los que deciden qué gobierno se pone y qué gobierno se quita, por tanto, menos apelar al voto útil y más presentar propuestas para modificar esta lamentable ley electoral que tenemos que hace que un partido como el PNV con el 1% de los votos tenga 8 escaños o Esquerra con el 1,5% de los votos o el 2% de los votos tenga 13 diputados, por tanto, menos bobadas del voto útil y más cambiar de una santa vez la ley electoral. Pero bueno, Teodoro García Egea nos dice que, bueno, pues que nadie duda, ¿no?, de que Pablo Casado va a ganar las próximas elecciones, ¿no?, y por tanto que hay que aglutinar el voto en Pablo Casado para, bueno, pues que pueda llegar al gobierno, ¿no? Hombre, habría que preguntar a la gente si realmente quieren que Pablo Casado sea el presidente del gobierno, ¿no? Esa es la primera pregunta. Luego la segunda pregunta, el Partido Popular debería de enterarse que jamás van a volver a conseguir una mayoría absoluta en la vida y por tanto, si no tienen una mayoría absoluta, van a necesitar a alguien que le apoye para que Pablo Casado llegue a la Moncloa. Y, hombre, el único partido político que le podría apoyar es Vox, salvo que quieran marcharse con el Partido Socialista y montar una gran coalición que aquí, por supuesto, nunca hemos descartado, ¿no? Pero, hombre, no creo que esta actitud chulesca contra Vox le viniese muy bien al Partido Popular, no lo creo, porque al final a Pedro Sánchez le van a apoyar lo mejor de cada casa, como suelo decir, los comunistas, los golpistas, los proletarras... A Pedro Sánchez no le van a faltar apoyos, ¿no? Pero al Partido Popular le pueden faltar bastantes, por lo tanto, sabiendo que no van a conseguir en la vida una mayoría absoluta, como digo, esa actitud chulesca contra tu presunto socio que te podría apoyar, que está por ver, porque seguramente os vayáis con el Partido Socialista y formáis una gran coalición, pues, hombre, no creo que fuera una actitud bastante buena, ¿no? Luego dice Teodoro García Egea, pues, que la situación, pues, ya no está difusa, ¿no? Y que o se apoya Pablo Casado o va a seguir Pedro Sánchez en el gobierno, ¿no? A ver, esto tampoco es real, ¿no? Porque las opciones de que Pedro Sánchez pueda seguir en la Moncloa son complicadas, son complicadas, a pesar de que, como digo, no le van a faltar apoyos, pero evidentemente Unidas Podemos va a caer muchísimo y se va a dejar, pues, 10, 12, 13 escaños sin ningún problema. El Partido Socialista también seguramente se deje 20, 30 diputados y, por lo tanto, va a ser prácticamente imposible, ¿no?, que se reedite esta mayoría Frankenstein. Por lo tanto, para que Pedro Sánchez pueda seguir teniendo algún tipo de poder o para que el Partido Socialista pueda seguir teniendo algún tipo de poder, sería el Partido Popular, ¿no?, el que le podría dar o el que podría pactar con el PSOE. Por eso, para evitar que eso pueda ocurrir, es necesario que Vox esté súper fuerte para, como digo, evitar, pues, que estos señoritos, ¿no?, se pongan de acuerdo y, bueno, y ya sepamos, pues, qué políticas o qué medidas o qué propuestas van a aplicar. Por eso es justo todo lo contrario. No tiene que estar fuerte el Partido Popular, ¿no?, no. Que el Partido Político, que tiene que estar muy fuerte tras las próximas elecciones para evitar las tonterías que puedan aplicarlos siempre, es precisamente Vox, ¿no? Pedro García Egea, que ponía un tuit, ¿no?, diciendo, bueno, pues eso, que hay que aglutinar el voto en el PP y que la única decisión que hay que tomar en las próximas elecciones es o Pablo Casado o Pedro Sánchez. Aquí tenemos a Teo, el demócrata, ¿no?, diciéndonos lo que tenemos que hacer. Como digo, utilizando, pues, esta estrategia del miedo, ¿no?, y como no votéis a Pablo Casado va a seguir Pedro Sánchez. Tened cuidado y apostad por el Partido Popular. Como digo, una estrategia lamentable de partido pequeño, sinceramente, ¿no?, porque podríais ofrecer propuestas, medidas, alternativas atractivas para poder recibir al votante, ¿no? Pero, bueno, yo una serie de preguntas que voy a lanzar aquí, ¿no? Si el Partido Popular quiere recuperar a los votantes de Vox, esto es muy sencillo, ¿está el Partido Popular dispuesto a derogar la ley contra la violencia de género? ¿Está el Partido Popular dispuesto a derogar la ley contra la memoria histórica? ¿Está dispuesto el Partido Popular a derogar todas las leyes LGTB? ¿Está dispuesto el Partido Popular a eliminar cualquier tipo de subvención a chiringuitos de género? O me da igual, o a cualquier tipo otro de chiringuito, sea de género, sea político, sea medios de comunicación, me da exactamente igual. ¿Está dispuesto el Partido Popular a decirle a la Unión Europea se acabó y vamos a recuperar soberanías y competencias de las naciones y no estos burócratas y estos sátrapas desde Bruselas y, por tanto, a insistir en una reforma clara de la Unión Europea? ¿Está a favor el Partido Popular no solamente de bajar impuestos, sino de recortar de forma brutal el gasto público y el gasto político superfluo? ¿Está dispuesto el Partido Popular a tomar medidas contundentes contra el golpismo catalán? ¿Y esas medidas contundentes pasan por un 155 permanente y legalizar partidos golpistas, declarar organización criminal a los CDR, etcétera, 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 y todo el listado de medidas que hay que tomar en Cataluña? ¿Está dispuesto el Partido Popular a dar la batalla cultural y a no comprar ni un mantra progre? ¿Está dispuesto el Partido Popular a, bueno, quitarse los complejos y contar la historia tal y como ocurrió y hablar del golpismo y esa segunda república ilegal, ilegítima y asesina, que fue lo que pasó sin necesidad de bajarse los pantalones, no sea que el Partido Socialista les insulten y les llamen franquistas? ¿Está dispuesto el Partido Popular a todo eso o no está dispuesto el Partido Popular a todo eso? Bueno, pues el Partido Popular tendrá que respondernos a estas preguntas y, por supuesto, diga lo que diga da exactamente igual, porque tenemos la experiencia de Mariano Rajoy que también dijo que iba a derogar muchísimas leyes ideológicas de la izquierda y que iba a hacer muchas cosas y luego no hizo absolutamente nada y ese es el problema que tiene el Partido Popular, que yo entiendo al Partido Popular y yo entiendo al Partido Socialista, porque son dos partidos que engañan y que mienten a la cara de la gente y luego la gente, como es tan gilipollas y tan analfabeta desde un punto de vista político y que aplaude como focas cualquier decisión de su partido, luego le siguen votando a pesar de que les han engañado a la cara, ¿no? Por eso el Partido Popular y el Partido Socialista pueden utilizar la estrategia de la mentira que da igual, porque luego la gente le sigue votando, ¿no? Por suerte los votantes de Vox son inteligentes, tienen cultura política y no se dejan engañar y por eso evidentemente no van a volver al Partido Popular, porque el PP promete muchas cosas pero luego hay, ya no nos gusta hacer mucho, como Feijué en Galicia, ¿no? Que hablaba de mucha libertad lingüística y vamos, para ver el español en un colegio en Galicia tienes, vamos, no sé, que ir al colegio del pueblo más pequeño casi porque en el resto de sitios no se habla español ya prácticamente en ningún centro educativo por cierto, un Feijué, el Partido Popular, que también le encanta, ¿no? Ir por ahí discriminando a la población y que si certificados no sé cuál y certificados no sé qué, para poder entrar a un bar a tomarte una caña, ¿no? Por lo tanto, como digo, el Partido Popular con esas estrategias, ¿no? De querer recuperar el voto de Vox, sinceramente, van perdidos Pero bueno, respuesta de un votante de Vox al último atún de García Egea secretario general del PP, Nucci, bueno, utilizar a Pedro Sánchez, como digo para chantajear a los votantes de Vox la estrategia del miedo, que es la estrategia que solamente sabe o puede utilizar un partido político pequeño, ¿no? Como bien recuerdan ahí, el PP contribuye al señalamiento contra los votantes de Vox y luego nos pide el voto, que es lo más gracioso, ¿no? Que el PP permite que Santiago Abascal sea declarada persona non grata el PP compara a Vox con Puigdemont lo compara con Bildu recordad todas las declaraciones de Pablo Casado en la moción de censura todos los ataques que el Partido Popular ha hecho hacia Vox recordábamos ayer una declaración que se ha hecho en el Ayuntamiento de Alicante diciendo que Vox es responsable de que mueran mujeres y gays y demás o sea, es que el PP no para de atacar a Vox pero luego, eso sí, nos pide el voto hay que votarles para evitar que gobierne Pedro Sánchez cuando al final el PP va a aplicar las mismas políticas del Partido Socialista si vemos, si es que luego, vamos van corriendo a aplicar que si leen no sé qué que si la memoria no sé cuál y vamos, van corriendo a poner la pancartita cada vez de lo de la violencia de género eso sí, como hay víctimas de primera y de segunda cuando tenemos otro tipo de víctimas no hacen absolutamente nada y no hay minutos de silencio, ¿no? entonces, hombre, que el Partido Popular, como digo, pues nos quiera pedir el voto con esas estrategias a mí personalmente me da la risa, ¿no? y como bien se dice, sólo un Vox fuerte puede presionar al PP para abandonar el consenso progre bueno, pregúntame interesante que se hacía un usuario en Twitter si en las elecciones próximas Vox obtiene un escaño más que el PP que por supuesto no es descartable y de hecho, bueno, hay bastantes opciones de que ocurra ¿va a permitir el PP que Santiago Abascal sea el presidente que España o le va a entregar el gobierno a la izquierda? sea el presidente que España necesita, evidentemente o le va a entregar el gobierno a la izquierda a mí me parece muy buena pregunta pero aquí todo el mundo está dando por sentado que el PP va a ganar las elecciones yo personalmente tengo muchísimas dudas y aquí está todo el mundo dando por sentado porque lo dice el Tezanos del PP GAT3, vamos, porque el PP va a estar por delante de Vox bueno, habrá que verlo habrá que ir a una campaña habrá que ver los actos habrá que ver los debates y a ver cómo se desarrolla y cómo transcurre y cuál es la situación política, social y económica de España cuando tengamos unas elecciones generales pero bueno nos pongamos en el hipotético caso de que Vox termina por delante del Partido Popular aunque sea solamente por un escaño da igual, ¿va a apoyar Pablo Casado a Santiago Abascal? ni de coña ni de coña va a apoyar Pablo Casado a Santiago Abascal y ni de coña va a hacer Pablo Casado presidente a Santiago Abascal ni de coña antes se van con el Partido Socialista por eso, como siempre decimos habrá que votar a lo seguro bueno, el Partido Socialista que se les ve muy nerviosos el Orza que dice que la alternativa al gobierno de Sánchez es el neofranquismo de Casado y Vox ojo al igual que el Partido Popular utiliza el miedo como argumento que como digo me parece un argumento de un partido político pequeño el Partido Socialista más o menos igual ellos utilizan los sentimientos como argumento político el neofranquismo el machismo el no sé qué y no argumentos racionales de que el PSOE es la peor gestión del mundo a nivel sanitario y a nivel económico que tenemos 5 millones separados 40% de paro juvenil la ruina económica las colas del hambre siguen aumentando indultando a golpistas acercando a etarras y leyes dictatoriales que terminan con la libertad de expresión con la libertad de opinión o de pensamiento con esa nueva ley de memoria democrática etcétera, etcétera claro, ocultan todo eso en el sentimiento el neofranquismo el machismo no sé qué o sea, nos damos cuenta las dos estrategias de los dos grandes partidos políticos el miedo del Partido Popular y los sentimientos del Partido Socialista por favor necesitamos políticos decentes necesitamos partidos políticos serios serios de una santa vez en este país que no hemos tenido en la vida un partido político serio y en la vida políticos serios ya está bien ya está bien y por supuesto aquí la única seriedad es la que representa Vox y bueno, cerramos el vídeo ya que se nos está quedando un poco largo con un par de sondeos que se han publicado esos últimos días el electropanel de Electomanía como Vox estaría con el 16,5% de los votos bueno, bastante estabilizado personalmente creo que está muchísimo más arriba o creciendo de forma mucho más amplia en BIMAC le daba un 17,7% ya os garantizo que por encima del 18% está sin ningún problema y luego bueno pues también sondeo de sociométrica al servicio del Partido Popular así que este sondeo sí que es cierto que también hay que tomarlo un poco con pinzas pero bueno, ahí vemos a Vox con el 16,1% y bueno, pues por encima de forma notable con Unidas Podemos que sigue cayendo el Partido Socialista irrando a los 100 diputados y el PP por encima pero como digo esas encuestas pues sirven para bien poco sirven para bien poco porque ahora tenemos este mes de agosto que las cosas suelen estar tranquilas y vamos a ver luego a la vuelta de vacaciones que ocurre si al final se presenta una moción de censura o no contra Pedro Sánchez que Vox se lo ha privado al Partido Popular y luego como digo cuando lleguen las elecciones campaña, actos, debates y todo puede ocurrir bueno ahora señores simplemente hasta aquí este pequeño vídeo como siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle a like os podéis suscribir podéis dejar un comentario describiendo el vídeo Twitter, Instagram, correo de contacto grupo de Telegram listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal hasta luego